buenos días familia con a raider cómo vamos mirar que existe tan espectacular aquí en nuestro famoso y querido parque de valdebebas nada venga hoy hoy viene el plato fuerte plato fuerte maratón bajo tietar 2024 venga suscribiros like y todo lo que todas esas cositas vale venga que hace mucho tiempo que no nos vemos venga vamos intro y comenzamos bueno después de tanto tiempo sin vídeo hoy es un vídeo especial hablamos de la carrera maratón bajo tietar 2024 pedazo de carrera muy muy chula muy bonita muy dura muy dura tenemos la corta y la larga que luego ya veremos que esto ha dado mucho juego la corta eran 88 kilómetros 88 kilómetros y 2.600 del nivel y la larga creo que eran 144 kilómetros y tres mil y pico del nivel tres mil trescientos o tres mil cuatrocientos o me da igual pero más de tres mil que ya es una locura vale entonces como veis los números tela no sea así de primero de principio tela bueno pues esto está está en el valle de tietar en ávila entre varios pueblos que hay allí está arena de san pedro montmetrán y alguno que otro que no quiero decirlo porque sé que lo va a decir mal y la voy a liar vale pero bueno hay varios allí vuelos hay muy bonitos muy bonitas zonas muy bonitas vale y donde se hace cada año sale de un pueblo vale y la verdad que el sitio es espectacular y que tiene de especial esto pues que tiene especial pues mirar que este fue ha sido nuestro nuestra carrera del año por así decirlo vale en el club de club con a riders vale que ya somos un montón no sé si somos casi 60 o así bueno 50 y pico 60 bueno muy bien somos una gran familia y estamos todos muy orgullosos de ser con a riders y qué pasó dijimos venga vamos a buscar una carrera donde todos años todo el año nos motivemos y entrenemos y vayamos y el año pasado fuimos a la ama y segovia pero no nos quedamos del todo muy satisfechos no nos gustó a ver la carrera está bien la ruta es bonita larga durilla tiene un poco de todo y la gente la verdad que está bien vale pero qué pasó que vemos que ya van a por esto van a por esto entonces cada año peor peores habituamientos luego llegas y la cerveza caliente poco detalles no poco poco cariño poco vale está bien es una carrera es bonita y todo lo que tú quieras pero nos falta un poquito de cariño que pasa con tietar que es que vamos encantados porque ya el año pasado fueron compañeros y creo que hace dos años también y nos hablan también también que bueno que es que todos los pueblos se vuelcan terminas y te dan ahí torrenos guafito patatas panaderas de estas o como se llamen bueno un lujo y es que vas por donde vas y todo el mundo te anima y se vuelcan y la verdad que de 10 de 10 hay calditos calentitos bueno es que hasta fogata nos pusieron hasta fogata porque te da el frío que pasamos pero bueno eso eso más adelante vale ahora el tema es bajo tietar muy bien de 10 organización muy bien se nota que toda la zona se vuelca con esto y es que creo que éramos 2500 participantes y claro la zona son pequeños pueblos y claro se ven nos vamos llegamos allí con miles de coches miles de personas y entonces locura pero no que de 10 organización de 10 vale muy bien muy contentos y qué pasó dijimos venga más apuntarnos y dijimos vamos a apuntarnos y el primero que se apuntó dijo oye si nos apuntamos vale el club que más gente vaya tiene un jamón que no sé si es verdad o no es verdad pero no lo creímos y dijimos venga y empezó la coña que yo me apunto que yo me apunto pues venga 22 que fuimos bueno éramos 25 25 de primeras o 24 25 y durante el trayecto de entrenamiento de meses anteriores ha habido tres roturas de clavícula que es una maldición la maldición de la clavícula vaya mal porque es que no es que no es normal o sea entrenando tranquilamente cerca de casa tres clavículas esto que es esto que es por pobrecillos la verdad muy mala suerte primero fra lo gonzalo y luego luis mucha suerte de chicos que es que todos encima la clavícula derecha o sea no sé qué pasa una maldición entonces bueno resumiendo no creo que éramos unos 22 y de los 22 19 así 18 dijimos oye y si cogemos una casa rural y ya vamos el fin de semana que está en ávila está dos horas dos horas y algo de madrid y entre que vas como vas a la carrera alías porque la carrera es a las ocho de mañana tienes que estar a las siete de la mañana y qué pasa sales a las cuatro de la mañana te levantas a las tres de la mañana y como rindes que no rindes y qué excusa mejor que para irnos a una casa rural y oírnos 19 casas rural convivencia con la raider convivencia con la raider con todas las letras de la ley o como se diga esto vamos pedazo de convivencia o sea yo me apunte lo digo no por la carrera que también sino sobre todo por la casa rural la convivencia y la de cervezas que llevamos cada uno o sea top muy tope o sea y no sé quién fue el que buscó la casa rural que no me acuerdo quién fue pero hay que darle un sobresaliente pedazo de casa rural creo que se llama tampoco voy a decirlo mucho porque el año que viene si no no la quitáis entonces bueno resumiendo el viernes nos montamos ahí y fuimos los 19 al a la casa rural que luego hubo un par y tres que fueron a su por su rollo con la familia papá bueno normal lógico pero os perdiste es lo mejor yo he venido aquí a terminarla pero lo principal era para fundir al vení yo he fundido la fundido la fundido la fundido la fundido la fundido la fundido me dice venga voy contigo y voy a tu rueda hasta primera conmigo y de repente se pone a tirar a tirar y Y me sacaba ya 30, 40, 50, y él seguía hablando. Javi, no sé qué, no sé, yo la he escuchado de fondo. Lo mejor, la casa rural, la convivencia con la Ryder, ¿vale? Entonces, resumiendo. Súper todos aquí, juntos, vamos, venga, vamos a por el jamón, que no sé si es verdad o no es verdad. ¿Y qué pasó al final? Pues de los 22 que íbamos, había que poner qué club eras, ¿no? ¿De qué club eres? Bueno, pues de los 22, hicimos bien, pusimos bien el nombre, 6. O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Corona Riders. R, I, D, E, R, S. Bueno, pues uno, Cirona Riders. Otro, Club Corona Riders. Otro, Corona Riders con A, otro Corona Riders sin la R. Bueno, una locura, pero chicos, ¿qué os pasa? No ganamos el jamón por esto. No ganamos el jamón, que no sé si había jamón, que yo creo que lo dijo el primero que se escribió, dijo, venga, voy a animar a la gente, voy a decir como un jamón. Pero yo creo que es mentira, yo creo que es mentira, pero no lo creímos, no lo creímos y fuimos como locos y nada. Y ni jamón, ni jamón, o sea, nada. Entonces vamos para la siguiente, Corona Riders, por favor, chicos, ¿eh? No Club Corona Riders ni Cirona Riders, no, Corona Riders. Y luego hay varios que no pusieron ningún club ni nada, o sea, que venga, a lo libre, vamos. O sea, de 22, 6. O sea, una vergüenza, chicos. El resto, perfecto, pero esto hay que mejorarlo, ¿eh? Bueno, a lo que vamos, a lo importante. Convivencia muy bien, ¿vale? El viernes llegamos, dejamos las cosas. Bueno, aquí tenemos al maquina del tío Frank. Ya puede levantar la mano. Ya puede, ya no hace falta. ¿Qué tal va la lesión? Vamos, ahí, que no es poco. Me dejaron ahí un buen tatuaje al final, pero bueno. Vaya avería. Bueno, bien. Ay. Pues nada, estamos, vas a estar de Cámara Men. Vamos a estar de Cámara Men, vamos a hacer algún directillo, así que mañana atentos al Instagram. Y a ver si hacemos vídeo para YouTube también. Bueno, bueno. Aquí damos los últimos inflados. ¿Qué? ¿Cómo va? Pues aquí, preparando. Y como no llueve, pues todavía podemos estar en la calle. Bueno, vamos a tener hasta suerte y todo, ¿eh? Ojalá, ojalá. Que si las presiones, que si tal, que si va a llover, que si no llueve, un mes antes viendo las presiones todos los días, oye, parece que llueve, ahora pone tormenta, ahora pone que nieva, ahora pone que sol, ahora, o sea, una puta locura. O sea, no sabíamos qué va a pasar. Digo, mira, es que, o sea, como llueva, todo el mundo, no salimos, no salimos, como ya no salimos, pero venga, ya que lo pone que sí, que pone que a lo mejor llueve por la mañana un poco, luego no llueve, venga, nos animamos. Bueno, ya que hemos cogido la Casa Rural, vamos y luego vemos. Bueno, pues así, como cao tonto, ¿eh? Pelota para adelante, ¿eh? Tiramos para adelante y vamos viendo, vamos viendo. Bueno, pues nada, llegamos allí el viernes. Joder, qué día más bueno, solecito, perfecto. Una cervecita, dos cervecitas, unas pizzas para coger ahí carbohidratos para el día siguiente. A esto, que no sé quién fue, gaseosillos, que van y me esconden la bici. ¿Qué te pasa? Que no tengo bici. ¿Dónde cojones has dejado la bici? ¿Qué bici? ¿Que has dejado aquí la bici? ¿Cómo se te ocurre dejar la bici y no cuidar de ella? Oye, tú, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Ya ha perdido la bici? Ha perdido la bici, no sabe el cabrón cómo ir a quietas. O sea, que escondes la bici y van a ir a quietas. ¿Qué tío? ¿Ya buscamos excusa por todos los lados o qué? O sea, que es que te escondes la bici y van a ir a quietas, tío. Estaba contento. Estaba contento. Hijo de puta, hijo de puta. Buenas bromitas ahí, ¿eh? Sí, pero estaba contento. ¿Estaba con el culito apretado o qué? Mañana no salgo. Te lo juro, estaba contento. Digo, yo perfecto. ¿Sabes? O sea, yo perfecto. Escóndemela que ni la busqué. No quise buscarla. Un poco. Por eso. Pero no la busqué. Digo, mira, si nos quedamos sin bici, pues aquí nos quedamos tan a gustito en la casa rural. Con mi cervecita. Ahí con el Prado. Perfecto. Yendo ahí la cascada. Y yo ahí, perfectito. Pero al final me dijeron, oye, creo que hay algo por ahí atrás que luce. Digo, bueno, venga. Vamos a buscar por eso. Pero, 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 en serio. No, ni gracia, ¿eh? No, no, ¿eh? La última vez, ¿eh? Viene muy bien. Hay un par de cervecitas, tal. Luego vi al Emanuel, que es un crack. Bueno, bueno, bueno. Que ya tenemos aquí otro que estaba escondido. El señor Emanuel. ¿Qué pasa, guate? Cafecito para mañana. Cafecito. Y una cervecita. ¿La cervecita dónde está? No, hoy nada. Hoy nada. Una por lo menos. Una cerveza son carbohidratos, tío. Una. 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 Manuel, el Ema, bebiendo agua. Digo, ¿qué haces, Ema? Y yo, no, que es que mañana hay carrera, que tal, que es la cerveza. Digo, tío, qué profesional, qué profesional. Si lo hubiéramos sabido, ¿eh, Manuel? Bueno, el tema. Que llegamos al sábado. Bueno, ya el viernes por la noche empieza a llover. Digo, uff. Diez y media de la noche. Esto no pinta bien. Esto no pinta bien, pero vemos las previsiones y pone lluvia toda la noche y por la mañana deja llover. A las ocho deja llover. Y a las ocho salíamos. Digo, bueno, pues más o menos. Aceptamos. Aceptamos barco. Digo, venga, vale, venga. Mira, mira, perfecto ahí con el paraguas. Mira, mira, mira. ¡Me ha querido el bar! Venga, que nos vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde vamos? No tengo miedo. Nada, no hay miedo. A ver, está empezando a parar de llover, ¿eh? Ha caído el diluvio esta noche. Pero tenemos fe en que no lleva tantas horas. Que no, que no llueve. Estamos preparados. Que sale el sol. Estamos preparados. Vamos, o pulpo. Hacemos pulpo como animal de compañía. Y toda la noche lloviendo, lloviendo, tal. Digo, bueno, pues nada. Bueno, el tema, que llegamos por la mañana, nos levantamos, lloviendo. Digo, hombre, ¿qué me estás contando? No, no, que va a dejar llover, va a dejar llover. Yo, bueno, no lo tiene muy claro, ¿eh? Vamos a evitar un charco de momento. Así lo veo yo. Embarrado y mal. ¿Cómo vais? ¿Cómo es la cosa? Mal, mal, tío, esto desanima a Dios y a su padre. Vamos a dar lo que podamos. Hostia, es que está cayendo la dejo. Es que no, o sea, yo estoy ya tiritando. Hostia, en esto no tengo muy claro yo, ¿eh? Es que además no veo descampado, ¿eh? ¿Cómo vas? Lo mismo acabo yo tejiendo, ¿eh? Yo no tengo nada, claro, ¿eh? Hostia, chaval. ¿Esto qué es, tío? O sea, yo estoy ya tiritando. Dios mío. Es que además está todo oscuro, todo... No lo tengo, claro. Y veo todo charcado, tal, digo... Esto no me mola mucho, ¿eh? Toda la noche lloviendo, pero a saco, pero a saco. Creo que lo normal cuando llueve es como 0,1, 0,2, ¿no? Lluvia normal. Cuando ya es 0,5, pues ya está bastante. Uno ya, oye, está lloviendo. Bueno, pues creo que puso 4. O sea, 4. O sea, tormenta. A saco. Pa, 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 a saco. Pero bueno. Es verdad que cuando nos levantamos, llovía... Pongamos con 0,1 o 0,2. Bueno, venga, vale. Cogemos el coche ya, todos preparados. Nos montamos para allá. Venga, vamos a momentar, porque las casas estas rurales están como un poquito alrededor, alejadas y tal, en medio de la nada, del campo. Y ya vamos para momentar y ya antes de llegar, una cola de coche. Digo, madre mía, esto está petado. Digo, a ver dónde dejamos el coche. A ver dónde dejamos el coche. Llegamos, bueno, señalización, pa un lado, pa otro, un montón de bici, la gente ya la ves ahí como nerviosita. Y bueno, vale. Pues bueno, nos toca a tomar por saco, pero a la derecha. O sea, digo, ¿pero qué es esto? O sea, todo petado el coche. Digo, bueno, pues nada, a tomar por saco a la derecha. Empieza a llover más. Digo, no me lo puedo creer. O sea, yo desanimado, no. Lo siguiente. Digo, es que no sé ni si salir. O sea, directamente me voy al bar a tomar un café calentito. ¿Qué es esto? O sea, es que ni había salido, ya está empapado. Chubasquero, venga. Chubasquero hasta amarillo de calor, que parezca un condón. Venga, pues venga, me lo pongo. Vamos. Hombre, por lo menos no transpira y daba calorcito. Pero ya estaba ya. Las manos empapadas, los pies empapados y no me había montado. No, no pintaba bien el día, ¿eh? Bueno, pues nos vamos a la meta. Nos reencontramos todos los coronariders. Todos ahí, pa, pa. ¡Vamos! ¡Vamos coronar! ¡Vamos coronar! Aquí estamos dándole todo, dando la cara. ¡Vamos! 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 ¿Dónde está Javi? Aquí. ¿Dónde está aquí? ¡Javi! ¡Vamos! ¡No le hemos visto, eh! ¡Le hemos visto! ¡Saque la casa, Luis! ¡Vamos! Bueno, pues no se le ocurre a Emanuel que ya había pitado la salida. Es verdad que como éramos dos mil y pico, bueno, que de dos mil quinientos creo que no todo el mundo salió de primeras porque vio el tema listos. Vio que había llovido mucho, veo que llovía y dijo no salgo, no salgo. Creo que por ahí hay algún YouTube, Bernal, creo que vi un vídeo de él que dijo es que esto no me hace la pena. El tío más listo de todos, no salir. Eso era lo mejor, te lo digo, por muchas cosas, pero bueno. Entonces cogió y nada, venga, y pita salida y era súper largo, había un montón de gente. Entonces, claro, tardaba un montón en llegar, nosotros estamos al final de todo, cajón blanco, los últimos. Y no se ocurre a Emanuel otra cosa que hice a mear cuando ya había pitado la salida. Digo, ¿qué hace Emanuel? Se fue a mear. Bueno, pues lógicamente se quedó el último ahí. Venga, pues nada, tiramos. Lento, lento, tapón al principio, ya empezamos a ver, barrito, barrito. Bueno chicos, cuidado que tienes ahí un barranco a tu derecha. Ya iba a empezar un poco. Bueno, pues aquí ya están empezando todos. Vamos chavales, una sonrisa que ha dejado de llover, joder. Y que sigas y toda la mañana. Claro, coño. Vamos. Venga chavales, un saludito para los Corona Raiders. Pues nada, aquí estamos esperando a ver si pasan los Corona Raiders también. Marco, un poquito más de ánimo, ¿no? Sí. Un poquito más de ánimo. ¿Qué es chubasquero, chaval? Ah, amigo. ¿Has pasado más gente o no? No, eres el primero que veo. Bueno, ya veremos luego. Te dejo el poncho luego si quieres. Lo que hace uno, ¿eh? Lo que hace uno por los colegas que se vienen aquí a mitad de la nada con un poncho. Vosotros mirad qué aspecto. ¡Vamos! ¡Mira! No, el primero ha sido Marco. Aquí tenéis al rayito. Mira Luisete. Luisete, que... Tenéis un poco de barro ahí delante. Por ahí tenemos a Hugo también que está camuflado, callado. ¡Vamos, Gustavo! Ahí le tenemos también. ¡Vamos, Espi! Sonríe un poco, coño. ¡Que el agua solo moja, chavales! Eso, claro, vais con los estos. Mira, ahí tenemos a José Mayen. ¡Vamos, José! Mira, por ahí está Carlos. ¡Vamos, Carlos! Mira Benito. Mira la fragua. Mira Julio. Vamos a ponernos en marcha ya. Vamos, chicos. Me voy a meter aquí para pillar a... el Tomasillo. ¡Vamos! ¿Va de camuflaje? ¡Vamos, Poncho! Claro, chicos. Hay que ir. Mira a Leo. que yo creo que aquí los pillo mejor a los chicos cuando vengan. ¡Mira, Samu! ¡Samu! No te vayas muy lejos porque en breve volvemos. ¡Vamos, chicos! ¡Ánimo! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, José! Ahí le tenemos. Emanuel, cuidado, no te caigas que hay un barranco. Cuidado a la derecha que tenéis un barranco, chavales. No hagáis el tonto. ¿Eh? ¿Qué llaves? Ah, ¿no me las has dado? No, te las tengo. Pues párate ahí un momento porque como no hay gente aquí... Verdad que dejó de llover. Digo, bueno, se ha dejado llover. Bien, ¿sabes? ¿Barro el suelo? Bueno, pues no mola. No, porque las bicis... Ojo las bicis con el barro. Que te cuesta más. Luego, el mantenimiento de la bici que la prueba y que su puta madre. Entonces, perdón por las palabrotas, pero es que, de verdad, o sea, un horror. Barro, pero barro, barro. Gracias a Dios era barro líquido y no barro arcilloso porque el arcilloso es este que te llega adentro y ni te deja moverte. El líquido te jode la bici pero por lo menos te deja mover, ¿sabes? Dice, venga, tú sigue que te voy a joder la bici pero tú sigue. Pues ese barro, ¿vale? Bueno, pues seguimos tal, tapón, tapón y bueno, venga, pues tiramos para adelante. Lleguemos tal, tal y bueno, empieza. Digo, venga, ya empiezo a ver en el Garmin la subida 20 kilómetros. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? 20 kilómetros subiendo, digo, se va a hacer eterno. Claro, subiendo tienes el eterno normal pero con barro es que eso ni se movía. Digo, que estoy parado, que estoy parado. O sea, horrible la subida, horrible. Así, bueno, poco a poco, mental, subiendo, subiendo, barraco, barraco, tal, ya todo el mundo para adelante, ya nos quedamos el escuadrón Tortuga que nos llamamos, Juan Camilo, nos quedamos con Emanuel, nos quedamos con Corbacho y aquí en Menda y luego estaba por ahí Carlos, pero Carlos tiró. Digo, Carlos tiene mucha más fuerza que nosotros y tiró, tiró, tiró. Y ya estábamos ahí subiendo tal y me quedo ya con Emma ahí los últimos, lo típico, ya nos quedaban como 10, 15 kilómetros y era en plan de me quito chubasquero porque estoy asfixiado, porque no transpira, pero empieza a llover y me lo pongo, me lo pongo y deja llover así todo el rato y es en plan de pero ¿qué hago? ¿Qué es esto? ¿Qué me estás tocando? ¿Me estás tomando el pelo? Bueno, entonces seguimos subiendo de Manuel y yo, de Manuel y yo, que coste que estoy contando mi historia, ¿vale? Esta es mi historia, luego ya contaré un poco lo del resto, pero yo te cuento lo que me pasó a mí, a mí y a Manuel, que en este caso éramos los brothers, ¿sabes? Entonces subimos arriba y llega un momento ya, empieza a hacer viento, empieza a llover, pero bueno, como estás subiendo, bueno, ni te importa, ¿sabes? Lleve, bueno, sube, 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 sube y ya llegamos arriba del primer puerto que se llama San Bernardo, Bernardo, no sé qué, Bernardo, San Pedro Bernardo, o así, sube madre vaya a puerto, o sea, no sé si estuvimos casi tres horas subiendo, o sea, una locura, ¿vale? Tres horas subiendo, llegamos arriba, a un kilómetro ya de habitamento, lleno de barro eso, horrible, horrible, ni movía la bici, ni nada, empieza a llover a cántaros, no se empieza a nevar, digo, ¿qué es esto? ¿Qué está nevando? Según lo de los grados, nos salía como cero grados allá arriba, digo, esto, o sea, estamos locos, ¿o qué? Llegamos al habituramiento, yo tenía mucho frío, Emanuel congelado, bueno, había una fogata, se quitan los zapatos, se ponen los pies, digo, te vas a cachar, muscar los pies, bueno, una tormenta, empieza a caer, la de Dios, viento, agua, granizo, digo, ¿qué es esto? ¿sabes? O sea, locura, 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 y dijimos, Manuel y yo, mira, esto es que no me dice la pena, es que como esté así todo el viaje, o sea, llevamos ni 30 kilómetros, nos quedan 50 kilómetros, nos va a quedar 3, 4, 5 horas por lo menos, y vamos a morir aquí, o sea, pero vamos a morir, digo, mira, nos retiramos, o sea, hasta aquí, llegamos arriba, dijimos, no me dice la pena seguir, entre el barro y tal, mira, no me dice la pena, mira, nos vamos para casa, nos tomamos unas cervecitas, y perfecto, bueno, por ahí le preguntamos a la gente, no, bajar un poco la carretera, y enseguida llegas a la momenta que está aquí al lado, digo, oh, pues perfecto, es que no hace falta ni moverse mucho, bueno, pues bajamos la carretera, nos cae, empieza a caer más granizo, más nieve, congelados, o sea, me dolía la cabeza del frío, Emanuel frenó en la bajada, que no te dejes que frenar, o sea, no hace falta ni dar pedales ni nada, porque te dejas caer, bajada en carretera, bueno, pues a mitad del este frenó, porque no podía, no sentía las manos, ni los pies, dijo, no siento nada, digo, estaba preocupado, le vi la cara y dije, hostias, Emanuel, estás jodido, encima me nos contó que la mujer, que es médico, que si un chaval no sentía las manos, y que luego perdió los dedos, hostias, ya cojona, ya cojona, digo, mira, que no me da la pena, o sea, yo tengo dos hijos, tío, que es esto, que no me estoy jugando aquí la vida, ¿sabes? Bueno, bajamos abajo de la carretera, helados, digo, mira, no puedo más, dice Emanuel, no puedo más, digo, no pasa nada, llamo un taxi, o lo que sea, y que nos recojan, y gracias a Dios, había una furgoneta de estas enormes, de, yo qué sé, que yo creo que es de, típicas de llevar mudanzas y tal, y baja la ventanilla y dice, oye, ¿os vas a retirar? digo, sí, oye, que nosotros os llevamos si queréis a momentar, digo, hostias, se acaba de abrir el cielo, acaba de bajar un ángel, y nos ha saludado, ¿sabes? o sea, hola, ¿qué tal? Para adentro, bueno, pues dentro había como 10 personas con sus bicis, y todos ahí, en plan tetris, ya, exagerado, venga, pues para momentar todos aquí, bueno, todos aquí en plan, menos mal, ya cogiendo un poco de calor humano, digo, bueno, menos mal que ya llegamos y tal, en esto que vaya viaje nos dio, porque yo creo que recorrió todos los pueblos de alrededor, porque si se supone que estaba a dos kilómetros, y tardamos más de media hora en el camión, dando vueltas por todos lados, todos así, y todos con dolores, digo, me va a dar tirón aquí, que no me va a dar en la carrera, te lo juro, pero bueno, de 10, los chavales de 10, que nos llevaron, y nos hicieron el favoraco, de no tener que seguir en bici, que ya estábamos, que no podíamos más, bueno, en esto que por lo visto, en ese punto, se retiró la de Dios, de 2.500 participantes, no acabaron 1.500, aproximadamente, o sea, más de la mitad no acabaron, para que os hagáis una idea de lo que fue, o sea, fue horrible, o sea, el peor día en bici de mi vida, y esto, todo el mundo que fue, lo puede decir, horrible no, lo siguiente, horrible, bueno, en esto que llegamos, nos deja la furgoneta ahí en Montmeltran, y decimos, oye, tenemos la bici llena de barro, o sea, necesitamos lavarla, dónde podemos lavarla, y esto era una carretera, y había como una esquinilla, dicen, mira, cuando bajes la esquina a la derecha, ahí puedes lavarla, digo, bueno, pues vamos, yo iba a ir sin montar en la bici, y dice Manuel, venga, vamos con la bici montada, que es costa abajo un poco, que vamos más rápido, digo, venga, va, llegamos, damos la esquina, y adivinar qué, la meta, digo, ¿qué dices? Y claro, tenemos que pasar por la meta, es que no quedan más huevos, así que Manuel y yo pasamos por la meta, ¿y qué pasó? Que pasamos justo con los primeros, los primeros de la, digo, madre mía, de la corta, o creo que era algo así, bueno, empezaron a aplaudirnos, nos grabaron, nos empezaron a poner las medallas, digo, pero ¿qué es esto, tío? Que nosotros no hemos ganado, el Manuel y yo nos mirábamos como diciendo, ¿qué es esto? O sea, una locura, digo, bueno, por lo menos hemos terminado, hemos terminado, y ya llegábamos, helados perdidos, nos pusimos a comer ahí calentito, la comida de 10, bebida, o sea, un 10, organización, lavamos las bicis, y venga, vamos a casa, que es que no podíamos más, o sea, estábamos, yo horrible, horrible, necesitaba ya ducharnos y tal, así que venga, nos duchábamos, y a esperar a todo el mundo, a llegar allí, y esto es nuestra, nuestra historia de Manuel y mía, pero es que ahora viene la historia de los demás, de 22 que íbamos, nos retiramos 5, el resto terminó, o sea, que nosotros, nuestra media subió la media de la prueba, para que os hagáis una idea, o sea, muy, muy orgulloso de todos, eso sí, estáis como una puta cabra, o sea, porque es que no es normal que acabáis todos, o sea, no es normal, yo lo digo, o sea, estás como una chota, bueno, a esto, que mira, los que iban a larga, que iban bastantes a larga, creo que cortaron en un punto, dijeron, mira, que no vayan a más gente a la larga, porque está siendo una locura esto, del frío, de la lluvia, de tal, y mucha gente de la larga, se fue a la corta, pero en esto, que nuestro querido Julio, y Marco, que es otro puto crack, dijeron, aquí, vamos a la larga, y acabamos la larga, hicieron unos tiempazos, bueno, Marco hicieron un tiempazo, Julio lo que hizo fue, unos huevos, que los tiene más grandes, que vamos, que nadie, se cogió, y se cascó 13 horas en bici, 13 horas en bici, 13 horas en bici, ¿qué es esto? Ah, le hicimos luego un recibimiento en casa, cuando llegó, que vamos, encima era su cumpleaños, el día anterior, el héroe del año pasado, aquí le tenemos, sí señor, otra vez, que por cierto, hay que repetir, pero con dos horas, que hoy, me ha hecho un pajarito, que hoy es un día especial, ¿no? Sí, eso dicen. Oye, ¿cuántos caen? ¿eh? ¿45 palos o qué? 45 según el VO2, que me mandó ayer el Garmin, ¿de cómo he quedado con eso? O sea, fin de redondo para Julio, o sea, no, no hay calificativos, para decir, lo que Julio es. Estamos hablando, desde Julio, que ha vuelto a acabar la puta larga, es una máquina sexual. Máquina, maquinón. ¡Ah, mierda! No tenemos velas. No tenemos velas, estamos haciendo lo que podemos. Esto es lo que hay, Para celebrar su cumple, que ayer fue su cumple, y hoy lo ha celebrado el cabrón, pero bien celebrado. Venga. Todo bajo. ¿Ya? En directo, esto es lo que hay. Cumpleaños feliz, tercer año oscuro, cumpleaños feliz, 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 excelente. Arriba, arriba, arriba. ¿Qué estoy clavando? Meterle un flash, un flash, algo. ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Bravo! Muchísimas gracias, chavales. Ha sido espectacular. Que tenga ganado. Ni calificativos. O sea, ole, ole. Ole, Julio. O sea, no sé ni qué decirte, tío. O sea, un diez no, un mil. O sea, un mil. Lo digo, un mil. O sea, trece horas. Llegó el último de todos. Y en el pueblo ya le conocen. Porque el año pasado también llegó último. Y llegó con la moto de esta que cerraba ya. Y casi se ha cerrado el tiempo. Y llegó. Y este año llegó otra vez el último. Y le dieron el ramo de flores. Y bueno, o sea, ya le conocen en el pueblo. No sé quién estaba cenando. Y dijeron, joder, habéis visto a Julio que ha vuelto a llegar el último. Como le quieren hacer ya presidente o alcalde de algún pueblo de aquí. Bueno, es el tío más famoso de la zona. La mejor representación de Conor Raiders que pueda haber. O sea, de diez. Julio, de diez. Lo dicho. Y qué más, qué más. A ver, qué más. Ah, bueno. Y luego el rayito. El rayito que encima se la tienes con Luis. Ay, rayito Luis. Vaya tela. ¿Por qué? Porque Luis se fue a la corta. Y llegó a la corta. Súper orgulloso. Lo pasó muy mal como todos. E hizo un tiempazo de la hostia. ¿Y qué pasó? Que se queja de que Javi y varios que iban a la larga se fueron a la corta. Porque le han quitado el tiempo. Porque claro, tenemos una porra. Había una porra con la Raiders. Y la porra, pues Luis bajó posiciones por culpa de los que iban a la larga y se fueron a la corta. Pero bueno, es lo que hay. Así es la vida, Luis. Que no he merecido, que no he merecido. Entonces bueno, hay ahí un poquito de pique. Que siempre me mola un poquito de pique. Y bueno, ya luego nos recogimos todos en la casa. Y ya sábado, venga, pues venga. Cervecitas, cena rica. Y bueno, celebración con las Raiders. Vamos, Fer. A ver, unas palabras. Unas palabras. Unas palabras. Unas palabras. ¿Eh? Para lo que habéis hecho hoy. A ver, para el corzante. ¿Cuál es la cosa? ¡Vamos, puta! Venga, Fer, bien. No, no, no. ¿Eh? ¿Tú tienes medalla? Sí, tengo cinco. La polla. Toma, mira el guasón. Yo sí lo tengo. La polla, es que habla con el alcalde. ¿Tú siempre? ¿Tú siempre vas a ir a Madrid, Segovia? ¿Te acabas de bajar? Tengo. Y si alguien quiere más o sesgo, se podría tener más o sesgo. Y ya te digo, muy, muy bien. Todo muy bien. Y ya el domingo recogemos y a vuelta, que ya era suficiente. Digo, aquí nos vamos a poner malos varios, ¿eh? Porque vaya, vaya carrera, vaya sufrimiento. Horrible. Pues lo demás, muy bien. Hay que repetir, pero repetir sin llover. Yo cuando vea lluvia, es que ni, vamos, ni saco la bici, ni me he visto, ni nada. No cometes el error. Encima ahora está todo el mundo con la bicicleta, que todo el mundo tiene que hacer revisiones, mantenimiento, porque se ha metido el barro hasta, vamos, hasta el último rincón de la bici. O sea, que encima apagar ahora mantenimientos y cosas. O sea, cacafuti. Barro, cacafuti. Agua, cacafuti. La próxima vez nos quedamos en la casa rural y lo pasamos bien, ¿vale? Y nada, eso es el resumen de esta carrerita, esta pedazo de carrera. Y ya estamos pensando para el año que viene, ¿qué hacer? Está empezando en el 101 Gladiadores, o yo qué sé, por ahí. Yo no sé, yo ya veré, voy a ver cómo va la cosa, porque hay que entrenarse muy bien, hay que prepararse muy bien. Sobre todo, que no llueva, por favor, que no llueva. Así que nada, muy orgulloso de todos. Y nada, nos vemos en la próxima. Vamos, vamos con las rayas. Venga, todas esas cosas que ya sabéis. Venga, vamos. A ver. Lo único que te voy a decir es que es un puto orgullo de club. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Ha sido la hostia hoy, el día de hoy ha sido increíble. Para uno mejor que otro, pero ha sido increíble. No vamos a entrar ya en detalles. Lo importante es que no les ha sido casi podio. Pero bueno, eso ya luego lo hablamos. Bueno, lo único que hay que decir es que, para mí, el señor Julio tiene que ser el nuevo presidente de este puto club. ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Bravo! Y ya está. Eso es todo, ¿no? Así que eso es lo que te voy a decir. Y venga, ¡salud! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!